Tener mamá es de lo mejor no lo creen. Cuando eres niño, te cuida, te alimenta, y hace de todo para que estés bien. Pero que pasa cuando es una, pero con derecho, desde hace años, que vivo con mi madre. No tengo hermanos o algo así, soy hijo único. Y durante mucho tiempo, solo he vivido con mi mamá. Porque a mi papá, su trabajo lo mantiene todo el tiempo alejado, y muy pocas veces lo he visto. Pero durante, todo este tiempo, que he vivido, la verdad no es algo que me guste mucho, pues mi mamá, se nota, que nunca me ha querido, ya que siempre se la mantiene lejos de casa. Y por alguna razón, ella nunca me deja salir a la calle o algo así. Siempre miro por las ventanas a los demás niños de mi edad jugar, pero yo solo estoy aquí si poder hacer nada. Y siempre que le pregunto, por qué me trata así, ella es tan borracha. Mamá, otra vez, estuvo tomando con sus amigas eh. Si que se ve mal. Oiga dígame algo, porque, yo no he podido, salir ni una vez a la calle, pero los demás de mi edad si. Eso no te incumbe niño tonto. Es que las mamás de los otros niños, no te quieren como yo lo hago, aunque molestas mucho, lo hago para que no corras ningún peligro. Si como no. Si solo he estado encerrado aquí, durante mucho tiempo, y la verdad ya me aburría, quiero salir a jugar, o hacer algo fuera de aquí. Como usted que solo se va a salir. Yo soy grande, y se lo que hago además, que te importa si salgo o no. Sabes que ya me enoje, vete de aquí o te pegaré. Tonto mocoso, si su papá no nos diera dinero, jamás te hubiera tenido y ya te hubiera sacado de aquí. Y así eran prácticamente los días, yo estaba encerrado, mi madre llegaba toda borracha. En los días en los que ella dormía, yo hacía las cosas en mi casa. Como limpiar, hacer de comer y todo eso. Sentía que me encontraba, en una prisión. Lo único que me distraía, era ver la televisión, ahí veía mis caricaturas y esperaba, a que mi madre se fuera otra vez. Bueno ya me voy, mocoso, no me esperes, que hoy, salgo con mis amigas, y la fiesta será intensa. Así que prepáreme de comer, porque tendré, mucha hambre cuando llegue entendido. Si, yo me encargo mamá. Menos mal ya se fue. La verdad, que a pesar de todo lo malo, no me podía quejar mucho, si no tengo nada aquí. O tal vez no podré salir, pero por lo menos. Pero por lo menos acuden engaño, yo quiero salir, quiero saber que hay más allá, fuera de esta cárcel. Saldré no importa que pase, yo. Un momento, ¿es en serio? Ella me dejó encerrado aquí adentro. ¿Pero qué le pasa? Tanto le hace mal, que yo salga o que, esa bruja, aparentemente esa señora, dejó todas las ventanas, y puertas aseguradas. Por alguna razón, ella no quiere que salga. Aunque menos mal, si no ya me hubiera escapado de este lugar, digo mi papá de seguro ni le importó, nunca me dice algo o llama, y esa señora, solo le importa la fiesta. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Digo, si no me quieren, ¿por qué sigo aquí? Cuando llegue la confrontaré, y le diré por qué estoy aquí. Qué divertida, peda me aventé. Espero ese mocoso, haya hecho algo de comer, muero de hambre. Y tú, ¿qué haces aquí? No te dije que no me esperaras, ya deberías dormir, mocoso cagado. No pude dormir madre. Porque me quedé pensando. Dígame, ¿por qué me mantiene encerrado aquí, en esta casa? Yo hago todo aquí, usted solo, sale a fiestas. Nunca se fija de mí o algo. Solo te importas tú. Entonces, ¿por qué, si no te importó, solo estoy aquí? Bueno ya que muy machito estás. Te diré, no quería romperte, tu corazón todo feo. Pero lamento decirte, que tienes razón, tú no me importas ni un poco. De hecho, si fuera por mí, te hubiera echado de esta casa, pero eres mi boleto. Por eso te dejo aquí, siempre y no te he lastimado o algo. ¿Boleto de qué? Anda dime bruja. Tu papá, me da dinero solo por ti. Por eso no te dejo salir, por si de pura casualidad, contactas con él, no le digas lo que haces. Pues, tu papá tiene la idea de que, vives feliz y así. Pero si supiera que no jajaja. Ahora que lo sabes, te encerraré aún más jajajaja. ¿Entonces era eso lo que pasaba? Bueno la verdad no me sorprendía, hace tiempo que esa señora dejó de importarme. Lo que no entiendo es mi papá. Bueno ahora por fin sé lo que debo hacer. Debo ir de este lugar. Así esa bruja, que toda mi vida me ha tratado mal, se le caerá el mundo. Soy una tonta, estaba tan borracha que le dije la verdad. Ahora ya con más ganas se quería ir de aquí. Debo asegurarme, de que no salga de aquí jajaja. Ahora podré disfrutar, y ahora este tonto mina verá la luz del día. Parece que ya se fue. Menos mal, ya me estaba molestando escuchar como se quiere aprovechar de mí. Ahora, es momento de guardar mis cosas, si me quiero ir de aquí. Necesitaré, comida, y sobre todo, dinero jajajajaja. ¿Pero qué haré allá afuera? No lo sé la verdad, solo quiero estar lejos de aquí. Tal vez si busco a mi papá, podré estar mejor. Ya estoy listo. Pero la duda es. ¿Cómo salgo de aquí? De verdad que soy un tonto, de big pensar eso antes, solo queda golpear a lo loco. Todo está bien cerrado, mierda. De seguro esa señora llegará pronto y no sé cómo hacerle, a menos que... Uf, eso me dolió un chingo. Pero por lo menos estoy afuera jajajaja. Otro día más, y más diversión para mí jajajaja. Y todo gracias a ese tonto de mi hijo. Iré a verlo para ver cómo duerme y me burló de él jajajaja. ¡Oh no! Ese, ese, ese. Ese estúpido escapó. ¡Oh no!